Enhorabuena mis amigas y mis amigos, Feliz Navidad, Próspero Año Nuevo y que se encienda la luz de la esperanza de este árbol de Navidad. Es una tradición mexicana que es importante cultivar y aquí en esta Cámara de Diputados que representa la pluralidad, también es el momento del reencuentro, del reconocernos diferentes y el de saber que somos necesarios, es un momento de unidad, es el momento de la ilusión, es el momento del reencuentro de las familias, por ello es importante el árbol de la Navidad, porque nos da esperanza, porque nos da luz. El árbol de la Navidad nos debe de reencontrar y debe decirnos que a pesar de las dificultades que enfrentamos en México, hay una luz al final del camino y que juntos, pero solo juntos, como una gran familia mexicana, podremos salir adelante. La Navidad nos debe de reencontrar y descargarse. La Navidad nos debe de reencontrar y descargarse. Gracias.